En el marco del centenario de la conmemoración del establecimiento legal y humanitario de las colonias menonitas en el país, el gobernador José Rosa Saiz Puro Torres homenajeó a hombres y mujeres que han hecho de estas colonias parte de la historia de Durango y de México, entregándoles la condecoración medalla Francisco Castillo Nájera en la sesión solemne de la Honorable Sexagésima Legislatura, donde destacó que ahora Nuevo Ideal es un polo de desarrollo muy importante y el papel de ellos ha sido de suma importancia en la economía y el desarrollo en general, no solo de esta región sino del Estado. El mandatario estatal les expresó que el gobierno ha creado condiciones para que puedan ejercer plenamente sus derechos y que Durango ha sido ejemplo en respeto a su cultura con la disposición para sumar esfuerzos respetando sus usos y costumbres. El gobierno solo ha generado las condiciones legales para que ustedes puedan ejercer plenamente estos derechos y eso a ustedes les debe de dar una gran certidumbre de que lo que han construido con mucho esfuerzo nadie se los va a quitar y que nadie les va a quitar lo más importante la cultura que ustedes tienen. Hoy Durango es pionero a nivel nacional, es el primer Estado que en su constitución, en su legislación le da este reconocimiento a los pueblos de las comunidades menonitas. Como parte de esta celebración se realizó el cantico y relato de los primeros años de las colonias menonitas en su llegada al Estado en su dialecto, a cargo de niñas de dichas comunidades. ¡Suscríbete al canal!